Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en una nueva aventura. Ahora estamos en un lugar muy poco visitado de Estambul y estas son las ruinas de Constantinopla, ya que antes de ser llamada Estambul, aquí era Constantinopla. Un punto muy estratégico que todo mundo quería conquistar porque este era un lugar, como les digo, del cual el que dominaba Constantinopla dominaba toda esta parte del mundo. Y era una ciudad que se encontraba murallada y después, bueno, ya fueron cayendo poco a poco esas murallas y este es un ejemplo de la muralla que todavía queda como un vestigio para que los turistas puedan venir a visitarlo. Así que acompáñenos. Para llegar a este lugar de Sultanahmet, nosotros tomamos un autobús y solamente tuve que poner el GPS y ahí nos dice la aplicación que autobús tomar. Creo que fue un NB1 y con un ticket fácil llegamos aquí. También una vez que llegas tienes que cruzar este puente y miren, hay una ciclovía muy bonita a lo largo de todo este mar de la cual puedes disfrutar y aquí puedes rentar las bicicletas. Entonces, me hace extraordinario este paseo y sobre todo que es bien poco común verlo. O sea, un poco los turistas que vienen aquí a disfrutar de esta belleza. Y ¿saben qué es lo más interesante? Que puedes estar, formar parte, estar donde fue la historia, donde ocurrieron tantos hechos. Y si tu imaginación es grande y si también te gusta leer, bueno, pues aquí te vas a dar vida tomándote fotos y recordando, imaginando cómo fue la ciudad hace cientos de años. No, eso es algo... Hoy aprovechamos a hacer este recorrido porque el día está muy agradable, no está tan frío y a mí me llama mucho la atención el muro porque sí, sí es piedra múcara, pero aparte está combinado con otro tipo de materiales. Entonces cabe recordar que esta edificación es muy, muy antigua y como ya tenían el conocimiento de ese tipo de materiales para la edificación de murallas y de edificios. Ahora, lo nuevo, lo nuevo y como contrasta, cruzas la calle con la historia. Gracias por ver el video. Amigos, lo triste de este lugar es que no se encuentra completamente preservado. A pesar de la importancia histórica que tiene y miren, así está por dentro. La verdad es que estamos entrando con mucho cuidado porque si quiere que hay mucha basura y también hay personas que imagino que duermen aquí. Porque pues sí, está abandonado, qué lástima, pero me impresiona, miren qué gruesas eran, qué gruesos eran los muros, estas murallas. Y qué lástima, qué lástima, qué lástima que estas ruinas de Constantinopla estén en estas condiciones. ¡Suscríbete! 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 hacer este paseo, que es gratuito y también si les gusta la bicicleta lo pueden hacer, porque miren hay todo un bulevar en el cual puedes venir a caminar, puedes venir a andar en bicicleta y si te gusta la aventura, una servidora pues únete a las aventuras de una mexicana y con este hermoso postal yo me despido, ya saben, denle like suscríbase, comparta y síganme en las redes sociales en Instagram, en Facebook y también, por supuesto en YouTube, besos adiós y 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